Rusia y México, dos países unidos por la expresión artística. Con una presentación especial, el ballet ruso Robesniki y el ballet folclórico internacional Weyokot lleva a cabo una gira por la Huasteca y el estado de Hidalgo. El pasado fin de semana fue la presentación en el Auditorio Municipal de Tulancingo, Hidalgo. Lo anterior fue informado por Carmen Mayorga Mérida y el profesor Iván Rodríguez, coreógrafo y fundador del ballet Weyokot. El profe Iván informó que llevan seis giras internacionales por el continente europeo y asiático, incluyendo la visita al país ruso de donde es originario el ballet Robesniki. Asimismo, en Guayacocotla fue recibido ambos ballets por las autoridades municipales, agregando que próximamente se presentan en Poza Rica, Coatzintla, Alamotemapache, Tuxpan y otros lugares de la Huasteca Baja, informó Iván Rodríguez. RTV, más noticias, Juan Badillo, Corresponsalía Huasteca y Sierra de Guayacocotla.